¿Qué es la centralización de la descentralización? Y eso cada territorio y cada región en principio tiene sus particularidades que convendía tener en cuenta. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, argumentaba que existe abundante evidencia empírica de que a pesar de que se considera que los Estados Unidos es un país que ha creído en los mercados y que se ha basado en los mercados, su éxito debería de atribuirse en parte a las acciones selectivas del gobierno. Y al menos eso él establece seis funciones básicas. Estas decisiones de participación han sido de carácter certero y efectivo y por tanto debe de tenerse en cuenta. Esto es, digamos, construir lo que se llamaría la infraestructura base como requisito necesario. De hecho, cuando él era, digamos, economista jefe del Banco Mundial, en un informe de 1997 sintetizaba que las funciones del gobierno para el desarrollo consistían sobre todo en montarla, la llamada por él, infraestructura. Y esta infraestructura es en un sentido amplio porque se hablaba en ese momento de desarrollo de países, no de, digamos, de municipios o regiones en concreto. Esta infraestructura incluiría la parte educativa, la parte tecnológica, la parte financiera, la parte física, la parte ambiental y la social de la economía. Entonces, es evidente que los mercados no pueden funcionar en un vacío. Necesitan siempre un marco de referencia, además de un marco legal, por supuesto. Y es necesario, digamos, para que los mercados puedan cumplir su papel esencial, que se argumenta siempre el aumento de la riqueza. Ya lo decía Adam Smith con su La riqueza de las naciones, el primer libro de economía oficial, entre comillas, y de los estándares de vida. La calidad de vida de la población siempre se ha pensado que se trataba de satisfacer las necesidades humanas, aunque hoy en día, digamos, se está cuestionando bastante. Entonces, debido a que la construcción de la infraestructura está mucho más allá del interés o de la capacidad individual, tanto de los individuos o las personas de la economía como, por supuesto, de las empresas, a título individual, debe ser, por tanto, ante todo, responsabilidad del gobierno. El gobierno que corresponda, sea el del país o sea el de la región, o incluso, si hubiera mucha descentralización, el de carácter municipal. Entonces, el, digamos, el desarrollo económico local, a la hora de construir las capacidades institucionales y productivas de su territorio, lo que se trata, digamos, es de mejorar el futuro económico y la calidad de vida de sus habitantes. Es, digamos, crear futuro, pan para mañana. Las políticas públicas pueden ayudar para la transformación productiva y pueden contribuir, por tanto, al desarrollo, que es de lo que se trata esto de capacidades. Capacidades orientadas a la implementación de buenas prácticas y apoyos específicos para la mejora de la gestión empresarial y la productividad. Siempre lo que hacemos, en el fondo, con el desarrollo local es promover estas capacidades que tienen los agentes del territorio. La participación de lo local significa, por supuesto, la participación de todos. Que esta participación se haga, sobre todo, efectiva en la toma de decisiones, involucrando, en un sentido universalista, tanto actores como las instituciones locales. Para, digamos, todos los actores y vinculados o con el objetivo de incluir a todas las iniciativas y proyectos. En principio, esto significa, de alguna manera, la idea de descentralización, pero también de democratización de la sociedad. Democratización real, democracia real, que es, digamos, el fondo de lo que tiene también esta aproximación. Porque se trata de ofrecer respuestas concretas y eficaces al conjunto de la población local, que debe de tener voz para decir cuáles son, digamos, sus necesidades y sus deseos. Y eso se enfrenta siempre a la insuficiencia o limitaciones que tienen las políticas centralistas y sectoriales. Por tanto, se trata de superar los anteriores enfoques que han habido. Yo estoy pensando, sobre todo, los de carácter económico, pero, por supuesto, los de carácter político también se afectaría. Y la tradicional política económica de desarrollo, de carácter regional o social, siempre han sido lo que se llamaban políticas asistenciales. Que es, digamos, lo que no se pretende en este enfoque. El desarrollo local, por tanto, representaba una estrategia absolutamente diferente. Ya que no es solamente referida al campo económico, sino que se trata de llevar a la parte, digamos, sociopolítica, una parte de la aproximación sustancial. Y también veíamos que la tercera pata o el tercer pilar sería la parte medioambiental hoy. Esta concepción pragmática de un planteamiento horizontal, democrático, de abajo arriba o bottom-up. Y luego, siempre desde el margen o desde la perspectiva, mejor dicho, de la visión integral de las diferentes facetas o aspectos que incluyen la palabra o el concepto de desarrollo. Con esto concluimos la segunda lección. Muchas gracias. 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 Gracias.